Hola, buenas, comunidad de gente sana ¿Cómo estáis? ¿Cómo os encontráis? No sé qué me está diciendo el Instagram, perdonadme ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo lleváis ese camino de vida? Hoy me he querido reunir aquí con vosotros para contaros qué es el biorritmo ¿Qué son los biorritmos? Pues son procesos naturales de nuestro cuerpo Son ciclos biológicos naturales de nuestro cuerpo Y hoy os vengo a hablaros de ellos Para que sepamos cómo funciona nuestro cuerpo Y así poder ayudarlo Poder saber qué comer en cada momento del día Según está nuestro cuerpo ¿Qué os parece? Pues os cuento El día Las 24 horas del día Se dividen Como en cuatro partes De seis horas cada parte Entonces Desde las doce de la noche A las seis de la mañana Como el cuerpo está limpiando Nuestro cuerpo está alcalino Sobre todo cuando nos despertamos Que ya se ha limpiado Entonces nuestro cuerpo está naturalmente alcalino Luego desde las seis de la mañana Hasta las doce del mediodía Nuestro cuerpo empieza a perder alcalinidad Luego desde las doce del mediodía Hasta las dieciocho horas Hasta las seis de la tarde Nuestro cuerpo va ganando acidez Y desde las dieciocho horas Hasta las doce horas O cero horas Nuestro cuerpo está ácido Entonces Este proceso evolutivo Que de la alcalinidad A la acidez Se llama biorritmo ¿Y qué hacemos con esto? Pues Para estar sanos Lo que debemos hacer Es seguir este ritmo natural De nuestro cuerpo Ayudarlo Mantenerlo Que por la tarde Si el cuerpo está ácido Pues no romperlo Para que no se cree ninguna enfermedad Y si lo seguimos Ahora os contaré cómo Pues generamos defensas Y se va gestando la salud Lo más difícil Lo más difícil No es hacer ayunos O limpiezas hepáticas O dietas No Lo más difícil Es el después Es el mantener Una alimentación equilibrada Una alimentación correcta Y para eso tenemos que Comprender cómo funciona Nuestro cuerpo Y como os he dicho Desde las 0 horas O sea desde las 12 de la noche Hasta las 6 de la mañana Como nuestro cuerpo está alcalino Lo tenemos que equilibrar Y compensar Con la ingesta de ácido De frutas ácidas Y El pH Como está alcalino Lo equilibramos Con ácido Con frutas ácidas Como pueden ser naranjas Mandarina Piña O ananá O fruta Perdón Frutilla O fresas O kiwis Y Si es en jugo O en zumo Aún mejor Porque el cuerpo está limpiando Entonces ayudémosle A que siga limpiando ¿Sabéis qué significa desayuno? Desayuno Salir del ayuno Como estamos saliendo del ayuno De toda la noche Vamos a hacérselo lo más fácil posible Al cuerpo Y sigamos Con esa limpieza Ayudémosle al cuerpo Entonces luego Desde las 6 de la mañana Hasta el 12 del mediodía Como ya va perdiendo alcalinidad En nuestro cuerpo Pues seguimos con lo ácido Y le incorporamos Algunas semillas Como de sésamo O lino O fenogreco Y algunas algas Y algunas algas Como puede ser espirulina Que le podemos Agregar A los zumos De las frutas ácidas Porque tiene muchísimas propiedades De la espirulina De la espirulina Una de ellas es que nos limpia Los metales pesados De todo nuestro cuerpo También otras semillas Que podemos ir incorporando Las de chía Y también infusiones Infusión de boldo De hinojo Fenogreco Y a media mañana Ya nos hacemos un batido Yo lo llamo batido bomba De la cantidad De cosas que tiene De vitaminas Minerales Bueno Es De verdad Es un batido bomba Y yo os cuento Como Los ingredientes Mágicos Pues en realidad Son nueve Se puede incorporar Alguno más Alguno menos Depende de lo que tengamos Y yo los Los clasifico En grupos de tres 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 Y tres Los tres Los tres primeros Los tenemos que dejar En remojo La noche antes Que son Coco rallado Pasas Y chía Una cucharada De cada uno Luego Los tres siguientes Son semillas Que tenemos que moler De sésamo De lino Y de fenogreco Las cantidades Es de sésamo Que por cierto Tiene mucho calcio De sésamo Una cucharadita De lino Media Y de fenogreco Un cuarto Y se muele Las tres Y luego Lo mezclamos Con las Otros tres ingredientes Que hemos dejado En remojo La noche antes O unas horas antes Se le agrega Todo esto Un tipo De fruta ácida La que lijamos Y Luego Tres Otros tres ingredientes Maca Agar agar Y noni Los tres En polvo Y Una cucharadita De agar agar Una de Maca Y media de noni Todo eso Lo procesamos bien Lo licuamos bien Lo batimos bien También le podemos Un secreto Le podemos Incluir Aloe vera De la planta Sacamos el gel De dentro Un trocito Tiene muchas propiedades Ingerir el Aloe vera Y todo eso Batido Si se queda muy espeso Podemos echar un Poquitín de agua Según Eso Al gusto Y para dentro Es Un batido Bomba Esto A media mañana Que más os cuento Que como os he dicho Después Desde el doce Del mediodía Hasta las dieciocho Horas El cuerpo Va ganando Acidez Entonces Ya podemos Procesar Mejor La fruta Semiácida Ejemplos De fruta Semiácida Pues Manzana Pera Mango Papaya Kaki Hay muchísimas Y ya Incorporamos Más tipos De semilla Como De calabaza O zapallo Zapallo Como Dicen En latinoamérica O de Girasol Y ya Empezamos A ingerir En este Ciclo De horas Vegetales Verduras Mejor En ensalada Lo más El mayor Cantidad Si podemos En ensalada Crudo Y la ensalada Tiene que llevar Todas las partes De un árbol ¿Cuáles son las partes De un árbol? Vamos a empezar Por abajo La raíz Pues Ejemplos De raíz Puede ser Zanahorias O rabanitos O remolacha Jengibre O Nabos Todo esto Mejor rallado Todo Dejárselo Bien Fácil A nuestro cuerpo Para que lo Dijiera mejor La siguiente parte Del árbol Es el tronco ¿Qué troncos Podemos Añadir A nuestra ensalada? Pues de apio Repollo Endivias Hinojo La siguiente parte Del árbol Las hojas Una cosa Las hojas verdes Nos limpian la sangre ¿Y de qué podemos Echar las hojitas? Pues de rúcula Las hojas de la remolacha Perejil Cilantro Kale O kale Según Como lo pronunciéis Que por cierto Tiene mucho calcio Canónigos Verdulaga Eso sí La lechuga No La digerimos La lechuga Nos inflama Así que cualquier Hoja verde Excepto lechuga Mi recomendación ¿Qué más Tiene un árbol? Los frutos ¿Qué frutos Le podemos echar A la No frutas Frutos Pues Calabaz Calabacín O zapallito Como dicen En algunos sitios Los rallamos Al igual que Tomate Que también puede ser Tomate seco Que se hidrata En agua antes O maíz O choclos Aguacate También le echamos brotes Brotes Que los podemos hacer nosotros O comprar ya brotados Puede ser de alfalfa O O de fenogreco O guisantes O arvejas O mostaza O brócoli De lo que queramos También añadimos algas Que tanto nos aportan Remojándolas antes También añadimos especias Las que queramos Tomillo Romero Cúrcuma Albacca Salvia Y un poquito De sal Rosada O marina Y aceite De oliva Si es de primera Prensada En frío Mejor Nuestro cuerpo Se merece lo mejor Démosle lo mejor Y como ya estamos En el mediodía Podemos Aparte de la ensalada Tomar otro platito O legumbres O cereales cocidos O verduras cocidas Puede ser un día Patatas O papas asadas Otro día Polenta Otro día Lentejas Vamos variando Otro día Garbanzos Y muy importante Y muy importante Masticar 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 Pongámoselo fácil A nuestro aparato digestivo Ya que la digestión comienza en la boca Después Del almuerzo O la comida Una infusión Una infusión digestiva Como puede ser de hierba luisa O de boldo Y ya De las 18 horas A las 0 horas Hasta las 12 de la noche Nuestro cuerpo está ácido ¿Cómo lo equilibramos? ¿Cómo lo compensamos? Pues Con la ingesta De dulce Y es el momento De las frutas dulces Como puede ser Plátano Banana Melón La sandía O Higos Bueno Y muchas Y si lo hacemos batido Mejor Que le podemos añadir Agargar O sésamo molido Aunque tiene mucho calcio O O leche de coco O de almendras Está buenísimo Y también Es el momento De Las frutas secas Como dátiles Higos secos O Cirulas pasas Y Os insisto Y masticar 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 Porque el estómago No tiene dientes Hay que ponérselo Fácil Y antes de cenar Un caldito de miso Que tanto nos aporta Estos fermentados Que tantos minerales Y tantas propiedades Nos da la vida Lo podemos hacer Con algas Y con hierbitas Las que queramos Tomillo, romero Las que queramos Incluso ajo Y ajito Después Una infusión De eneldo Y luego ya Para la cena Una ensaladita Más pequeña Que al mediodía Y Es el momento Del plato grande Cocinado O asado O cocido Que vamos variando La calabaza asada Nabos asados O cualquier verdurita También vamos Cambiando Y masticar 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 Muy importante Y por la noche Una infusión De tila O melisa Algo que nos Relaje Relaje Recordad Las infusiones De enojo Por la mañana Y por la tarde De eneldo Y para no tener Gases Un secreto Tener Siempre en la boca Un trocito De anís estrellado Que Bueno Los disuelve Os animo A que vivamos Lo sagrado En lo cotidiano Y quería contaros También una práctica Muy 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 recomendable Es Elegir un día A la semana Por ejemplo El martes O el lunes O los lunes Y ese día Todo el día Frutita La fruta Que alejáis Que más os guste Pero solo un tipo Y todo el día A fruta Para limpiar Para limpiar Tantas toxinas Que tenemos En nuestro interior Y para que El aparato digestivo Descanse Mira Nuestro cuerpo Se puede Hacer un simel Como si fuera Una licuadora Una procesadora De alimentos Que hace una licuadora Nosotros le metemos Alimentos Normalmente frutas O vegetales Y Que sale Por un lado líquido Y por el otro lado Sólido Eso hace también Nuestro cuerpo No Ingerimos alimentos Y por un lado Sale líquido Por el otro lado Sale sólido Y qué hacemos Después con la licuadora Pensad Qué hacemos La limpiamos Pues lo mismo Con nuestro cuerpo Después La tenemos Que limpiar Por eso Una de las prácticas Las que acabamos De recordar O bueno De deciros Un día a la semana Solo un tipo De fruta O también Una vez al mes O una vez Cada estación Cada cambio de estación Hacer una limpieza Hepática Detox Que por cierto Hacemos uno grupal A final de mes Del 26 al 30 de abril Solo cuatro días y medio Si queréis Inscribiros O si queréis Información Me lo Ponéis en contacto Conmigo Ahora dejaré Mi contacto Aquí abajo Así que Estáis Invitados Yo os paso La información Quería también Deciros Para terminar Que Si hacéis Preparáis comida Para vuestros hijos O vuestros nietos O vuestra Pareja O Familiares O para vosotros Está en vuestras manos Su salud Así que Tenéis Esa gran Responsabilidad Ser conscientes Cada día Más conscientes De no Cocinar Cosas Que Intoxiquen Repito Su salud Está en nuestras manos Así que 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 seamos Consciente De ellos Es mi deseo Para todo el mundo Por eso También hago Estos Vídeos Cualquier Preguntita Que tengáis Me la dejáis Abajo O por privado Encantadísima Encantadísima De contestaros Aquí os habló Carolina Díaz Chirón Higienista Monitora De alimentación Consciente Monitora De salud Un beso Enorme A seguir Por el camino De la salud Os quiero Chao De practices